y son una rodillera cortita que ahorita vas a ver como me quedaba y la verdad es que si, están muy 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 ligeras de hecho acabamos de reseñar las LS2 sin embargo se agotaron papá, fueron una chulada el plus que traían las LS2 es que aquí traen un pequeño reflejante y estas no lo traen, pero ambas son casi idénticas de hecho esta es la tecnología que usa Alpine Stars en sus protecciones así tipo panal para darle mayor rigidez mayor rigidez, mayor frescura y que sean muy muy ligeras estas es Bionic Plus, están certificadas contra impacto aquí puedes ver la norma en 1621-1-2012 y estas las puedes usar tanto por dentro como por fuera yo te recomendaría que si andas del diario pues las uses por fuera para mayor comodidad y si sales a cabecera te las pongas por dentro ¿vale? estas tienen un precio temporal de $990 ya que es una edición muy rápida y normalmente su precio está como en $1100 pero las vamos a tener rápido aquí en $990 enviamos a todo México y ya están disponibles en las 4 sucursales de AstroBike ¡Chao!